En octubre de 1977, un grupo de mujeres comenzaba una búsqueda individual que se convirtió en símbolo para toda la humanidad. Más de 100 nietos recuperados, dos generaciones que no desaparecieron. Nietos, historias con identidad. Esta es la de la abuela Irma. Rosa Taranto y Horacio Altamiranda vivían en Florencio Varela. Se conocieron en 1972 durante un baile. La pareja había tenido dos hijos y esperaba al tercero. En mayo de 1977, atravesando el séptimo mes de gestación, ambos fueron secuestrados. Los dos chiquitos permanecieron con Irma. Entonces, la abuela comenzaba su búsqueda. Yo le buscaba en la comisaría, en los hospitales. Iba en la morgue de los hospitales, que mi hermana dijo que yo estaba loca. No, no, estoy loca. Estoy buscando a mi hijo. A madre voy primera vez, porque yo no sabía, abuela después se inició. Una madre que estaba ahí me dijo, ¿dónde vas a la abuela? Pero no sé dónde está la abuela. Está en la calle Uruguay, me dijo. Le voy de la dirección y andate. Ahí están buscando los nietos. Ah, bueno, le dije yo. Me fui allá. En junio de 2007, Irma recibió la noticia por la que había luchado durante 29 años. Estaba yo sentada así, esperando que sirvan la comida. Y se da vuelta y me mira y se ríe Estela conmigo. Se ríe conmigo. Después se vuelve a dar vuelta conmigo y me hace así. Bueno, deja el teléfono y me dice, y se agarra la cabeza y zapatea. Ahí es de más una tunita, tunita. Pero yo creí que las mismitas que están acá, que dijo, ¿quién? ¿A dónde está? Le digo, no, la encontramos la hija de Horacio y Rosa. Para mí se me vino el mundo encima. Tiene ya 29 años. Uy, dije yo. Ya es grande. Yo no tenía fe de que ella me acepte. Y la verdad que pensé eso y me equivoqué. Su hijo Horacio y su nuera Rosa permanecen desaparecidos. Su nieta Belén había sido adoptada de buena fe. Y en 2005 inició su propia búsqueda. Finalmente, Irma y Belén pudieron encontrarse. Porque cuando ella aparece, estamos paradas y las tres, y aparece de una puerta a la otra con dos chicas, ella se reía conmigo. Y apenas, ya te digo, entró ahí, en la oficina, y le dijo, Estela, ella es tu abuela, la mamá de tu papá. Me abrazó con una fuerza y me dijo, abuela, qué suerte que encontrar mi sangre, encontrar a mi familia, porque yo creí que no tenía nadie. Y ahora sé de dónde vengo. Una historia con identidad. Un país que persiste en la búsqueda de la verdad. Todavía están secuestradas cientos de identidades. Si naciste entre 1975 y 1980, y no estás cómodo con quien te dicen que sos, acercate a las abuelas de Plaza de Mayo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!